que pasa masters aquí está vuestro master y vuestro juanma y un par especial de halloween para el canal hoy vamos a jugar la ultimate custom night y como estamos muy locos yo que casi no sé jugar vamos a poner ya todos al 20 de momento de momento pues no me deja ninguno de momento o país la original y está saliendo vamos a vamos a mamar vale los estamos la pelabas de los 0 se valen los face space bar ex fan vale el otro medio intercursos a vale vale o el pozo 6 vale global music box of last light perfecto power así que eso es creo que para estas tres para el calor esta el calor silen el piso y power generacion vale vale a darle caña esto esto bueno no 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 mierda Vaya Vaya, vaya, vaya Sí, ya sé, he perdido He perdido Bueno, es que era de esperar ¿Cómo puedo ser que acabo de empezar y quiero ya hacer el 20, 20, 20, todo 20? Bueno, sí Vamos a darle caña Vamos a hacer un challenge ¿Un challenge? O podemos ponerla Vamos a presentarnos nosotros Vamos a ponernos a todos los Phantom Vamos a ponernos a los Phantom Y vamos a ponernos a los originales, no, home Estos Esto va a estar muy difícil Muy, muy difícil A ver qué más pongo Al pesados estos Al chip, al chip Al chip Al peso de la llamada El... Ostras, a Lefty, no Bueno, bueno, bueno A Nightmare Freddy Madre mía Es que... Esto está muy difícil A Golden Freddy Y bueno No, a este no Porque a este yo le voy a dar monedas Va Quita, quita Vamos a ver a quién más Ya a este va Preparaos A darle caña Ya no me acuerdo Ni las que he puesto Pero Da igual Vamos a usar un Halloween Como toca Vamos a ver ¿Por qué? Ostras Gracias por la info Magic Marionette Pero, pero ¿Por qué? Vale, este Este Al hecho ahí Voy a cambiar Pues yo que sé Por No, por Foxy Ni de coña Ni de coña Bueno, bueno, bueno Guay Es que La que me acaba de hacer La que me acaba de hacer Va Muy sick man Vamos a darle caña No, quita, quita No Me quita pesado No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Bendita sea No 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 Malditos, tanto mal... Buah, ¿por qué los he puesto al veinte? Debes haberlos puesto al diez, maldita sea. Voy a hacer un pequeño reto. Voy a hacer el último reto, ya lo dejamos. Porque, a ver, ya está, ya... Este juego me va a inviciar mucho, 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 eh. Mucho. Bueno, gracias. Gracias, Rockstar Freddy. A ver, si te me ha dado algo. Me ha dado ya un... Didi no me ha salido de momento. Vamos a poner todos a esto. ¿Y a quién queréis que pongamos? Yo no sé. Este, este, trolea muchísimo. Madre mía, este, este, este. Eh, así, con este te aparece así, tiene nada. No, este no, en los videojuegos. Que se vaya a jugar a League of Legends a otra parte. Bueno, me reto a jugar con Wizard of Bully, con Nightmare Ballon Boy, con Funtime Chica, con Scraptrap y con Funtime Foxy. Uno de ellos aparece, otro tengo que ver, otro aparece como que le da la gana. Otro, pues... Mierda, ya lo olvidé. Pierdo como un fail. A ver, mero a qué hora, Foxy, eh, a las dos. Vale, entonces... No, 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 buena, a dormir. A dormir, bebé. No, a dormir. A dormir, te mando tu papi. A dormir. Era Wizard of Bully, Foxy, Scraptrap y otro. ¿Quién era? Mierda. A dormir, bebé. A... A dormir. Manito pesado, que tío. A dormir. No, 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 no. La perra, me está en la mano. La perra, esa no. Me voy a tomar con ti. Me voy a tomar con ti. Ah. Va, Kiko. Char, what can I do for you? Pues, a ver. It's going to say. ¡Sí! ¡Eh! ¡Ahí está, era la pesada! ¡Verdad! ¿A quién me ha añadido? ¿A quién me ha añadido? ¡Verdad sea! ¡Aquí está! ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡Cambia! ¡Hasta otro! Vale, perfecto. ¡Shh! ¡A dormir! ¡A quién me ha añadido! ¡A quién me ha metido! Madre mía, eso pasa por no mandarle a dormir Bueno, espero que os haya gustado el vídeo A mí me ha encantado Mucho, mucho, mucho Y hasta la siguiente, gente Hasta la siguiente, bye bye Espero que os haya gustado Y que paséis un terrorífico Halloween Aunque en España aquí Celebramos el día 1 Mañana, el día de todos los santos Que eso es más bien cristiano Ya dice, santos cristianos Y el 2 es el día de los fieles difuntos Que eso ya es más generalizado Fieles difuntos, el 2 Pero eso ya es tradición aquí, de española Igual que en México está el día de los muertos Pero bueno Pues eso Espero que os haya gustado Y que paséis un terrorífico Halloween Ha 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 Hehehehehehehehehehehe